Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos ya a miércoles 4 de abril. Ya la Semana Santa se queda un poquito atrás, aunque los peques todavía tienen vacaciones, así que todavía tenemos la ciudad un poco de vueltas. Nosotros tenemos hoy unos contenidos muy especiales. Vamos a empezar recibiendo a nuestros amigos del CEI, porque nos vienen a contar algunos entresijos de la tercera edición ya del MOVAP. Está destinada sobre todo a jóvenes empresarios que tienen una buena idea y todavía no lo han formalizado ni materializado una empresa, o para pequeñas empresas que no tienen ni dos años de vida. Así que bueno, para darles ese empujón que necesitan para los nuevos emprendedores. Después también recibiremos a Javier Navarro, que nos va a hablar del segundo concurso de cocina familiar a nivel provincial. Un concurso, la verdad que en su primera edición tuvo tanto éxito que veréis como este año todavía lo es más. Nos va a contar cuáles son los objetivos, cuál es el propósito de este concurso de cocina donde los peques siempre tienen que cocinar con los mayores, con la familia. Muy interesante. Además, los premios son para revalorizar los productos de Castellón. Así que a nosotros eso nos gusta mucho y por eso potenciamos y ayudamos a la gente que quiere poner en valor nuestros talentos y nuestros productos. Y acabaremos también con un poquito de cultura, en este caso con un escritor. Él viene de Villarreal, es Júnec, más conocido como Juan Gaspar Nebot y nos presentarán algunos detalles de este libro de comienzos. Todo eso a lo largo del programa y acabaremos como siempre con un poquito de agenda. Así que preparados ya que arranca Plaza Machor. Y empezamos ya con nuestros primeros invitados. Ya conocéis esta cabecera, ¿verdad? Porque son nuestros amigos del CEI. Que en esta ocasión nos van a presentar la tercera edición ya del proyecto MOVAP. Si queréis saber todos los detalles de este proyecto, no os mováis porque nos lo van a contar aquí dos mujeres que están ya sentadas en nuestro plató. Ya son Maica García, ella es técnico de dinamización y networking del CEI Castellón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Maica? Bien, ¿no? Tú ya habías venido más veces a la tele, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuántas veces, pero sí, unas cuantas. ¿Pero sigue imponiendo un poquito o qué? Sí, por supuesto. Siempre impone. Bueno, y en esta ocasión te acompaña Ana Belén Arzo, que ya es jefa de Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de la Diputación de Castellón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bien, sí. Oye, yo quiero que me contéis lo primero de todo. Ana Belén, empiezo por ti. ¿En qué consiste el MOVAP? Porque ya son tres ediciones, pero quizá hay gente, empresario sobre todo, gente que tiene una buena idea, que a lo mejor desconoce o no conoce bien el programa. Entonces, vamos a hacer un poquito de didáctica, ¿te parece? Sí, pues el programa MOVAP es un programa de apoyo a emprendedores. Surge de una iniciativa conjunta del CEI Castellón y la Diputación de Castellón. Y en este caso, nosotros va dirigido al apoyo a proyectos emprendedores. Bien venga la idea de una persona emprendedora que tiene una idea de negocio y necesita ponerla en marcha, o bien sea una empresa ya que no hasta dos años en mercado y que necesita crecer. Entonces, a estos dos públicos destinatarios, va dirigido al programa MOVAP, que les servirá un poco para poner en marcha sus proyectos, generar empleo, que es el objetivo último que tenemos ambas entidades. Y nos avala mucho la experiencia que ya tenemos en esa tercera edición. Anteriormente han pasado lo que son 50 emprendedores, 50 proyectos que se han puesto en marcha, que han crecido y ese éxito, tanto por la parte de las personas que han participado como por la riqueza que han generado y los negocios que se han puesto en marcha, pues hacen que continuemos con esa tercera edición y que realmente lo que queremos es que lleguen muchos emprendedores y que podamos elegir aquellos proyectos con mayor impacto. Es muy útil y muy necesario. Además, os habéis traído un cartel donde aparece la información general antes. Ahora, mientras mis compañeros lo buscan, contadme, ¿todavía hay tiempo para presentarse? ¿Estamos todavía en plazo? Contadme. Sí, el plazo de inscripción finaliza el 9 de abril, lunes 9 de abril. Entonces, nosotros en la página web, 3W, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el cartel. Sí, 3W, moveup.es, ahí tienen toda la información del programa, tanto de la parte formativa que luego explicará Maica, que son los contenidos que van a ver, como de todo el procedimiento para solicitar la subvención. Como es un programa abierto, nosotros lo presentamos por sede electrónica de Diputación de Castellón, pero en esta página web se ha explicado toda la documentación que necesitan, bien sean personas emprendedoras o bien sean empresas. Está todo detallado, que es una documentación en el sistema, es muy sencilla. Realmente lo que nos importa es el proyecto, las ideas que tienen. Tú que ya has apuntado Maica. Bueno, quería comentar que aquí en la imagen no aparece la web, pero bueno, lo ha comentado Ana Belén es www.moveup.es y ahí, además de toda la información, de todos los requisitos, toda la documentación que tienen que presentar, además pueden encontrar un taller que hemos realizado esta mañana, en el que hemos explicado todo lo que tienen que presentar, todas las dudas que han tenido. Como tenemos esa experiencia de todas las dudas, pues vamos a incluir en la web todas esas dudas, las contestaciones para que pueda servir a otros emprendedores que les pueda surgir. Maica, seguro que hay gente en casa que dice, bueno, pues a ver, me lo voy a pensar, pero vamos a darles un aliciente. ¿Cuáles son los premios? Porque ya sabes que esto es importante y da un aliciente. Oye, parece que no, pero... Los premios son económicos, pero la participación ya en el programa es en sí un premio. Los 25 proyectos que van a entrar, esa formación que se van a llevar, para nosotros ya es un premio, porque vienen ponentes como Sergio Ayala, vienen ponentes como Javier Echale, la formación en sí ya es un premio. Pero bueno, vamos a lo que interesa, el premio económico. El premio económico, el primero es de 3.000 euros, que viene aportado por Obra Social La Caixa. El segundo premio son 2.000 euros, que viene aportado por dos empresas, Econectia y Vexa. Y el tercer premio son 1.000 euros y la aportación económica es por parte de Veolia. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? Muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Ana Belén, cuéntame un poquito quién colabora, ¿no? Quién ha organizado esta amalgama. Sí, los organizadores son CEI Castellón y Diputación de Castellón, pero nosotros ya contamos con Lanzadera, con Parque Tecnológico de Castellón, con SECOT, con SIC, que ya han participado en ediciones anteriores que están tanto en parte de formación como también en lo que es la selección de proyectos y el seguimiento. Un poco, sí que queremos que realmente estén implicados en lo que es el programa para, en este caso, si tenemos la parte de financiación privada para que conozcan estos proyectos, ¿no? Y que luego, aparte de lo que pueda ser el premio, pues que los vayan conociendo y que puedan, pues, beneficiarse. Que es casi tan importante o más, ¿no? Sí, entonces queremos que en todo momento, pues, estén implicadas las entidades, los agentes. Vale, Maica, ahora tenemos un poco una visión general, pero vamos al detalle, vamos un poquito, explicamos un poco algunas fases del programa y más o menos cómo se concibe. Hasta el 9 de abril hay un plazo, después hay una selección. Y ahí, ¿cómo funciona esta maquinaria? Bueno, de entre todos los proyectos que hayan presentado la solicitud o la solicitud de incorporación en el programa, haremos una presolicitud que invitaremos a que realicen una entrevista ante un comité de valoración. Y ahí hay unos criterios de valoración que ya también los participantes conocerán porque están en las bases. Y a partir de ahí, pues, bueno, entrarán en el programa 25 proyectos de todos los que hayamos hecho entrevistas y, bueno, hay tres fases. El programa comprende tres fases que deberán ir superando. Esto es, si trabajas, continúas. Si no trabajas, lo siento, pero te quedas en el camino. Pero eso está muy bien porque así va a ser la vida empresarial cuando, ¿no? Es así, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Es más dura de lo que se van a encontrar después. Claro. Bueno, pues, la primera... En general decir que todo esto es un programa de formación, pero no formación tipo universitario o tipo colegio. Más reglada, ¿no? No. Aquí lo que hacemos, aparte de la parte teórica que van a recibir, tendremos también sesiones prácticas o en conjunto donde pondrán en práctica todo lo que han aprendido, la teoría, con el resto de participantes, de manera que se puedan generar posibles sinergias o colaboraciones entre los mismos proyectos. Bueno, vamos a explicar. Bueno, en la primera fase, lo que se llama Despierta tu idea, van a trabajar, bueno, distintas herramientas como 24 pasos de Bilaule, Lean Canva, son distintas herramientas que vamos a trasladarles para que ellos puedan perfilar el modelo de negocio. Porque es muy bonito tener una idea, pero veamos si esa idea es viable o no y al final va a permanecer en el mercado o a los dos días va a morir. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta primera fase es eso, vamos a ver que el proyecto realmente es viable y que ellos mismos se den cuenta. Claro, ¿no? Sí, sí. Además de esta formación y todo este trabajo conjunto, todos los participantes, todos los proyectos desde el minuto cero, desde que entran en el programa, tienen asignado un técnico, bien de la Diputación Provincial de Castellón, bien de CEI Castellón, que le apoyará. Es el tutor, ¿no? Sí, efectivamente. Es un tutor que le va a acompañar durante todo el programa, durante las fases, durante el tiempo que esté en el programa. Que hay que estar todas, ¿eh? Ojo en casa, ¿eh? A ver si hay que llegar hasta el final. Sí, porque bueno, todas son súper interesantes, pero la tercera es el premio gordo. Ah, es el premio gordo. Sí, sí. Bueno, pues en la primera fase eso ya, la formación y la tutorización. Al final tiene que presentarse ante un comité de valoración que es el primero, ya lo conocen, ya lo han conocido en la preselección de proyectos. Entonces tienen que presentar ante ese comité y explicar todo lo que han trabajado, el modelo de negocio y defenderlo si es viable, técnica, económicamente y bueno, lo tienen que vender de manera que les haga que pueda entrar a la siguiente fase. Pues hay que ir muy preparado, ¿eh? Que bueno, que para eso tienes el tutor y para eso te han dado las herramientas, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Bueno, es una carrera de fondo, pero es que es así la vida, ¿no? Ahora, Belén. Y cuéntame, el cómo y el por qué, ¿no? Un poco del MoveUp. Pues nosotros lo que queríamos un poco, el éxito de MoveUp es un programa porque es muy abierto. Realmente nosotros no limitamos, porque decimos proyectos innovadores, pero nosotros no limitamos tampoco el sector. Hemos tenido proyectos del sector agroalimentario, proyectos en tema de turismo, proyectos de últimas aplicaciones, de drones, o sea, infinidad de sectores y todos han tenido su éxito. Y también estamos muy satisfechos porque realmente es un programa que cubre todo el ámbito de la geografía provincial. O sea, tenemos proyectos de pequeños municipios, que ahora ya tenemos nuestros 50 participantes puestos en el mapa, ¿no? Y lo que queremos es, pues eso, que la tercera edición recoja también todos los sectores que tenemos, ¿no? Los más innovadores o los que pueden tener mayor potencial y también en el territorio, que nos cubran territorio y nos generen riqueza. Es un poco la filosofía del programa. Y sobre todo, el hecho de que sean de diferentes sectores, se generan muchas sinergias entre ellos. Entonces, las colaboraciones que surgen a partir de que yo, pues, contrato a un publicista para, pues, poner la parte de comunicación. A lo mejor el primer cliente sale de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ya sale, ¿no? Durante el mismo programa, porque la duración del programa, el programa se iniciará el 7 de mayo y finalizará el 21 de septiembre. Entonces, les da tiempo suficiente porque van avanzando en su idea de negocio, en cómo ponerla en marcha, manteniendo ya necesidades de crecimiento y de contratación. Entonces, ellos ya se van apoyando unos y otros y realmente se genera, pues, nosotros ya decimos que entre ellos ya hay como un comercio, ¿no? Ya hay un poco de un intercambio. Inician ahí ya su actividad. Eso es muy rico. Es que eso enriquece muchísimo. Quizás la educación reglada tiene otras ventajas, pero como que vas más solo, ¿no? Esto me parece interesante porque al final tienes a alguien que está exactamente igual que tú, perdido, pero que a lo mejor ya ha probado a otro, a alguna cosa que le ha ido bien, ¿no? Un poco ensayo-horror, ¿no? Y le ayuda. Es que es colaboración y apoyo también, ¿eh? Yo te estoy apoyando y tú también me tienes que apoyar. No, no es solamente colaborar. Y el hecho de que tengamos estas dos categorías, que tenemos la parte de emprendedor que quiere poner en marcha su idea y la parte de que tengamos unas empresas que están en su fase inicial hasta los dos años de mercado, ¿no? Entonces, también nos genera muchísima riqueza porque realmente las empresas que ya han pasado por esta primera fase pueden ayudar a las empresas que están iniciando y realmente queremos que dentro de esos 25 que vayamos a seleccionar tengamos representación de muchísimos sectores y también representación de diferentes fases de la empresa. Claro, son los noveles, pero algunos ya tienen un pequeño recorrido. Y, Maica, en cuanto a contenidos, que algunos ya los has comentado, pero quieres apuntar un poco más quizá en los contenidos que se ofrecen, ¿no? Bueno, en la segunda fase, porque en esta primera fase eran simplemente herramientas que van a aplicar para perfilar su modelo de negocio. Pero en la segunda fase ya tenemos ponentes externos que vienen a comentar distintas temáticas relacionadas con la gestión empresarial. Pues plan estratégico, estudios de mercado, plan financiero, que es tan importante. Y además de todo esto, hacemos las sesiones conjuntas donde van a compartir todo lo aprendido y van a colaborar entre unos y otros y debatir. Pues todo esto que nos han comentado hoy podemos ponerlo de esta forma, pero vamos a ver si poniéndolo de esta forma podemos hacer una colaboración conjunta. La verdad es que son a través de sesiones de creatividad que lo que hacemos es despertarles a ello el interés por más. Porque además, al principio, cuando el programa está destinado a emprendedores con idea y proyecto, pero también con decisión de llevarla a cabo. Es decir, porque yo tengo una idea y yo vengo aquí y que me digan no. Tú te tienes que preocupar de que esa idea llegue hasta el final. Es muy proactivo, ¿no? Yo lo veo muy proactivo. Por eso las sesiones de creatividad para encenderles la mecha que tienen ahí. Ana Verde, vosotros desde la Diputación, que tanto trabajáis en ese sentido, podéis decir que el tejido empresarial de estas primeras empresas que están naciendo, por supuesto ya ese tejido consolidado, va por buen camino, o sea, podemos estar satisfechos y orgullosos de esos jóvenes o esas personas que están iniciando ahora una nueva idea, que tienen una idea, ¿no? Sí, nosotros desde la Diputación realmente nosotros tenemos una estrategia provincial de fomento del empleo, emprendimiento y promoción económica, en la que dos de los planes, uno es el apoyo a emprendedores y el otro de los planes es la consolidación empresarial. Entonces nosotros realmente lo que sí que estamos apostando muy fuerte es por captación de esos emprendedores, darles todas las herramientas que necesitan para que pongan en marcha esos proyectos y que no acabe el move up, por ejemplo, que una vez han finalizado este programa en el que han sacado sus resultados, pues que puedan conectar con otros programas, ¿no? La Diputación también dispone en colaboración, pues con, en este caso con Spitec y con el CEI, otros programas en los que estamos hablando de aceleración empresarial, ¿no? Una fase superior, ¿no? Aceleración, eso ya es buena, ya tienes una idea, ya sabes que es viable, ahora vamos a crecer, vamos a multiplicar tu volumen de negocio. Entonces, en ese caso sí que queremos que, y de hecho tenemos una conexión entre gente que ha participado en el programa anteriormente y que luego podría solicitarnos su entrada en el programa. O sea, que no los abandonáis una vez ya está, sino que les acompañáis un poco, ¿no? Sí, entonces para nosotros es muy importante el que esas ideas, sobre todo, y luchando para que rompamos un poco, ¿no? Apoyemos también a los municipios de interior, a aquellas personas que quieren vivir en el interior, y estos programas les sirven para poner en marcha, para no abandonar los municipios, ¿no? La Diputación está apostando muy fuerte por el tema de despoblación, entonces pensamos que tanto en lo que es el programa Move Up como otras iniciativas que tenemos dentro de estos planes, pues nos ayudan mucho a que las personas se queden en sus territorios y que haya riqueza en los territorios, ¿no? Es lo que queremos. Muy bien. Y luego, Maika, desde el CEI, también muchas veces, algunas de estas personas que han tenido esa idea, muchas veces forman parte de vuestro vivero, ¿no? Sí, sí. Así que se quedan ahí, que lo decía en un broma de abandonar, ¿no? Al revés, los arropáis, ¿no? Sí, efectivamente. Desde un lado y desde otro, les acompañáis en esta aventura que es tener una idea y tener una empresa, ¿no? Los primeros en los que pensamos son en ellos, en las empresas que están en el vivero. Bueno, siempre que se nos presenta o siempre que tenemos un programa, un proyecto en mano, siempre pensamos primero, no solamente los del vivero físico, también el vivero virtual o todos los que estén vinculados con nosotros. Y a partir de ahí, bueno, con todos los colaboradores, colaboramos también con Diputación, pero después solicitamos ayudar al Parque Científico, a los universitarios y todo, para que ellos también echen mano de sus empresas o estudiantes. Chicas, ¿nos hemos dejado algo? Yo creo que hemos hecho un buen barrido, pero hay algo que no se nos haya quedado porque habéis venido llenas de apuntes y para ver si ahora yo se nos va a quedar algo. Precisamente para eso, para que no se nos olvidara la tercera fase. La tercera fase, digamos, que siempre nos hemos dado cuenta, o sea, ya en la primera edición nos dimos cuenta que el tema comercial lo llevan no muy bien. Y bueno, en la primera edición habíamos hecho unas pinceladas en temas de comercialización del producto, pero veíamos que se había quedado corto. Hay carencias ahí. Ajá. Entonces, en la segunda fase lo que hicimos fue aportar, pues, contamos con ESIC, que, bueno, nos aportaron ponentes como Begoña Arancibia, que va a repetir este año, y Luis Cadena, que hablan, pues, marketing digital y venta consultiva. Y este año lo que hemos hecho es ampliar ese paquete porque hemos visto que es muy necesario. Si tú has desarrollado el modelo de negocio, el plan de negocio durante la segunda fase, y ahora qué hago. Y no lo sabes vender luego. Claro. Ay, qué importante. Se te queda ahí. Pues, bueno, en esta tercera fase es una formación íntegra sobre venta, comunicación y marketing, pues, para ampliar nuestros hábitos y comportamientos que vinculen la relación comercial con el cliente. Y, además, en esta tercera fase, que también es muy importante, aparte de contar también con la tutorización de los técnicos, también tenemos mentorización. Y la mentorización viene por parte de empresas consolidadas. Muy bien. El mentor, ¿no? Sí, el mentor. Te va a trasladar su experiencia, sus conocimientos. Contamos con mentores, pues, como Grupo Nayar, Nayar System y Otsense, Grupo Orbel, que estas empresas son las que participaron el año pasado. Este año también depende del sector. Claro, claro, dependerá de las propuestas. Propuestas que vamos a recordar, ¿eh? Hasta el 9 de abril. O sea, que hay tiempo, no mucho, pero, bueno, si tenéis una buena idea o estáis iniciando esa empresa menor de dos años, atentos. Se nos acaba el tiempo, chicas. Yo solo a lo mejor nombrar, porque ahí está todo en la página web, que hemos dicho, www.mova.es, pero siempre hay personas que a lo mejor dicen, yo tengo una duda, pues vamos a poner a disposición de todas las personas interesadas los teléfonos tanto del CEI como de Diputación de Castellón. En el CEI Castellón, 964-72-2030. Y en los centros CEDES de la Diputación de Castellón es 964-25-6681. Entonces, para que no se quede ninguna idea sin presentar, y animamos a todas las personas a que no dejen perder la oportunidad de participar en este programa. Y tanto, si esta vez ya les viene muy corrido, para el año que viene, pero ya han visto que es un programa completamente integrador. Muchísimas gracias, Maica, Nabelén, que vaya fantásticamente. Os espero al CEI dentro de 15 días. Y muchísimas gracias, y haz extensiva a la Diputación, por estar siempre al lado de los empresarios. Nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad y continuamos aquí en Plaza Machor. Y continuamos aquí en Plaza Machor. Vamos a cambiar de tercio. Ahora vamos a hablar de cocina, porque la verdad es que esto de gastronomía se ha hecho un auténtico experto. Nuestro siguiente invitado, Javier Navarro, muy buenas tardes, director de la revista Turismo y Gastronomía. Buenas tardes, Fra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, es verdad que ahora ya no hay secreto gastronómico de esta provincia que, vamos, te pase por alto, ¿no? Bueno, la verdad es que cada día te sorprendes y descubres nuevos establecimientos, uno que abre, otro que se recompone, otros que han hecho unos cursos de formación y han abierto nuevas líneas de restaurante. La verdad es que Castellón es una caja de sorpresas en cuanto a gastronomía se refiere. Y eso es lo que recoge y compila tu publicación, pero en esta ocasión vienes a contarnos la segunda edición ya de un concurso muy especial, un concurso familiar, un concurso de cocina. Esto ahora se ha puesto muy de moda, esto de los concursos de cocina, pero ¿qué tiene de especial el vuestro? Vale, nosotros con todo el respeto para todos los concursos que se hacen, hemos cogido la línea de trabajar con padres y con niños, pero no con la intención de competir, sino de inculcar una serie de valores que a los niños le puedan servir para el día de mañana. Las tres líneas que nosotros seguimos es, primera, que la dieta mediterránea es muy saludable y hace que el día de mañana tu cuerpo te agradezca todo lo que has tomado de alimentos a lo largo de tu vida. Segundo punto es que la gente conozcamos todos aquellos productos que se elaboran, se producen o se transforman en nuestra provincia, tanto en mar como en montaña. La materia prima es de Castelló, eso está muy bien. De Castelló y después otro importantísimo es convertir la cocina en ese centro familiar en el que después de la tarea de todo el día, que casi nadie tenemos tiempo para casi nada, nos podemos reunir y allí es donde estableces una relación social, una relación familiar y la cocina puede ser ese atractivo que una al conjunto familiar. Y ya es la segunda edición porque la verdad es que la primera edición, además yo estuve y la verdad es que reconozco que todos esos valores que tú nos estás explicando se transmitían. Yo recuerdo las familias y esa complicidad. Fue muy bien. Este año, ¿cuántos participantes se han presentado? Porque ahora contaremos, que hay una especie de fase final, ¿no? Pero bueno, cuéntanos este año cuántos participantes. Sí, nosotros tenemos la gran suerte de contar en la colaboración con el concurso con la Federación Provincial de Ampas y entonces, claro, esto hace que la distribución de lo que es el conocimiento del concurso llegue a todos los rincones y todos los colegios de la provincia, porque el concurso va dirigido a niños que estén cursando primaria, es decir, entre los 6 y los 11 años. Entonces, tienen que ir, evidentemente, tienen que ir acompañados por su padre, su madre o un tutor o a lo mejor un tío, pero siempre y cuando los padres autoricen a que el tío o la persona mayor que los acompañe, pues sea de su confianza y sea la persona que ellos hayan elegido. Bueno, entonces, se han recogido 113 peticiones para el concurso, de las cuales hemos seleccionado 43, porque entre esas 113 han sido los que te han escrito, te han dicho que sí que van a participar, porque a cada participante les hemos mandado su delantal. Muy bien, un delantal que nos has traído, por cierto, que está muy bonito, que lo tenemos aquí atrecho en nuestro plató y es muy atractivo, es muy atractivo el logotipo. Entonces, 113, de ahí todos reciben su delantal y pasamos a 40. A 43. Y dentro de esos 43, pues ya se hace la selección, que la selección no se hace porque sepas cocinar más ni menos, sino sobre todo por la implicación del niño, del entorno familiar, de lo que sea el ambiente, de lo que te transmita a través del vídeo que nos mandan. O sea, cocinan en casa, ¿no?, por lo que estoy entendiendo. Entonces, se cocina en casa y tú haces un vídeo con papá, con mamá, con el tío, ¿no? Exacto. Tú haces en casa y además el vídeo lo haces con el móvil. O sea, no hemos de tener ninguna cámara de vídeo de esta súper, no sé qué, sino tu móvil, tú lo vas haciendo y luego a través de un WhatsApp, o sea, de lo cosa que sabemos hacer casi todos, a través de un WhatsApp, mandas el vídeo a la organización. Entonces, tienes que esperar, pues a que te avisen y que te digan, pues oye, pues mira, pasas a la final. Y entonces, pues tal día, esto y lo otro. Entonces, de esos 43, se selecciona 6 y seleccionamos 6, igual que el año anterior, porque en el centro de turismo, que es donde se hace la final, en las cocinas, hay 6 espacios para cocinar. Si hubiesen habido 5, seleccionamos 5 y si hubiesen habido 8, pues puedes seleccionar a 8, pero en este caso son 6. Estáis condicionados por la... Vale, y entonces eliges siguiendo unas pautas, pues este niño sí, porque se está moviendo mucho, lo hace muy bien, el otro porque es muy gracioso y el otro... Para la selección sí que utilizamos eso. Luego, cuando llega la final, sí que son otros valores los que se aplican a ese plato que han presentado previamente, porque tiene que ser el mismo plato que has presentado a través del vídeo. Muy bien, entonces, ya nos quedamos con 6, que es la final, que es lo que tendrá lugar mañana, ¿verdad? Mañana jueves en el CDT, que son las imágenes que nos has traído también, que son estas... Bueno, por ejemplo, esta imagen, esta imagen es maravillosa, no se la pueden ver en casa, que está la niña, ¿no?, ahí con él, pero está interpelando al padre, ¿no?, al padre o a la persona que está ahí para decir, ¿cómo va la cosa, no? Sí, exacto, así es. Esta es fantástica, esta imagen. La verdad es que además es muy expresiva, porque la niña le está diciendo, oye, lo estoy haciendo todo tal cual habíamos pensado y habíamos previsto para eso. La verdad es que es una pasada verlo en directo, porque además no hay presión. Una pregunta, ahora que están ahí cocinando, ¿esa parte es abierta al público o no? Esa parte en el CDT sí que puedes asistir, no entras dentro de la cocina, pero las cocinas dan a un pasillo que está totalmente cristalado. Y entonces allí está lleno de familiares, los primos, los compañeros del cole que vienen, y entonces allí están viendo cómo lo cocina, cómo lo hacen, porque además los profesores del CDT están trabajando con ellos y hacen de sus pinches. O sea, ellos los niños son los cocineros y los profes son los pinches. Qué profesional, ¿no? Y están ayudando, además por si pasa cualquier cosa o necesitan cualquier... Porque no conocen, no se mueven en esa cocina, ¿no? No conocen... Exacto. Que lo que sí que hacemos es que cada equipo traiga sus utensilios y evidentemente sus productos. Claro. ¿Por qué sus productos? Porque sabe cuáles son los que utilizan y los utensilios porque son niños y a lo mejor una cazuela que tenga 20 centímetros no es la que ellos han trabajado en casa, que es de 18, por ejemplo, y entonces, pues claro, se va desproporcionante. ¿Qué te hace falta? Lo utilizas, pero si no, tú usas tu utensilio, que has estado trabajando y ensayando... Que para los niños esto de la rutina es importante, parece que no, pero ellos se sienten más seguros, ¿no? Les da seguridad. Así es, así es. Vale, entonces cocinamos delante de la familia ahí con el cristal, pero bueno, y luego esta imagen. Entonces luego vienen los premios. Yo sé que los premios también es una de las cosas que a mí también me ha sorprendido del premio y me parece que fomenta también muchos valores. Cuéntanos un poco cómo se contemplan los premios y ahí también tendrá que ver con los colaboradores, imagino. Exacto. Bueno, tenemos un montón de empresas, la verdad es que claro, es un concurso muy bonito, muy atractivo, muy sensible, que como muy bien has dicho, transmite unas sensibilidades que además hoy socialmente hacen mucha falta. Y entonces la verdad es que donde hemos acudido pues nos han dicho que sí, nos han apoyado. Los seis equipos que pasan a la final, los seis equipos tienen premio. ¿Por qué? Porque evidentemente a los niños, bueno, a todos nos gustan, a los mayores. Sí, pero si llegas allí te quedes... Exacto, pero a los niños todavía más. Entonces, el año pasado hicimos tres premios y luego también repartimos unos diplomas, repartimos unos productos de Castellón. Ah, muy bien. Pero este año hemos dicho, oye, a los seis, a los seis, porque viste alguna carita que dije, qué pena, mira. Entonces estuvimos hablando con unos restaurantes, además lo hemos hecho en diferentes puntos de la provincia, uno desde Morella, que es Casa Roque, uno desde Villarreal, que es Aldemilio, y otro en Segorbe, que es el María de Luna, del Hotel Martín de Luna. Entonces estos, para los tres últimos finalistas, no vamos a decir ni cuarto, ni quinto, ni sexto, tres últimos finalistas, pues con su familia se irán un día a comer, entrarán dentro de la cocina, les enseñarán cómo se cocina. Bueno, ellos la verdad es que se sienten protagonistas. Claro. Luego, para el tercer clasificado, tenemos de premio un fin de semana en una casa de madera en el Camping Bonterra, en Benicasi. Bueno, seguro que hay gente en casa que ya está pensando, bueno, el año que voy a la tercera edición, voy de cabeza. O sea, que un fin de semana, qué bien. Solo es el tercero, ¿eh? Es el tercero. Yo estuve el lunes pasado en el Camping Bonterra, mirando la casa de madera. Chulísima, ¿no? Es fantástico, está muy bien. Luego, el segundo premio es un fin de semana en Sintorres, en el hotel rural El Faixero. El Faixero. Uno de los mejores hoteles. Los dientes largos, ¿eh, Javier? Los dientes largos. Que tenemos en la provincia de Castellón. Y luego el ganador, junto a su familia, pasa una semana entera con todos los gastos pagados en el gran hotel Peñíscola. Bueno, ustedes en casa lo están escuchando. A ver, ¿qué esperan ya para cuando los peques lleguen a casa, ya empezar a enseñarles, ya ya tienen un año casi, ¿no?, para enseñarles a cocinar. Los premios son fantásticos, Javier. Los premios son fantásticos. Porque, claro, los premios estaban ligados con los patrocinadores, pero yo sé que tenéis muchos más patrocinadores. Vamos a aumentarlos o decir un poco en qué os han apoyado, porque yo creo que es clave, ¿no?, el hecho de que tengáis incluso más patrocinadores que la segunda edición. Que eso es importante, ¿no? Eso está revela que funciona y que se está consolidando. Eso es fundamental. O sea, tener un apoyo para los premios. Económico también para que puedas realizar acciones diferentes. O que el día de la final, porque además luego de cuando se termina el acto de entrega de premios, pues para la gente que ha venido y familiares, pues hay un catering, porque también es la una de mediodía y, oye, pues allí nos tomamos un vino de Les Useres. Y después de los olorcitos que te vendrán de las cocinas, vamos. Exacto. Y entonces, pues haces un catering también con la gente. Entonces necesitas el apoyo de las empresas. La verdad es que donde hemos ido, 100% nos han dicho que sí. Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de Turismo, nos cede las instalaciones del CDT. La Diputación de Castellón, a través de Ruta de Sabor, pues nos cede los productos y además hace un gran apoyo al concurso. Este año hemos incorporado a la universidad, a la UJI, creo que para el premio era muy importante. Cuando estuve hablando con el jefe de comunicación de la UJI y le comenté lo del proyecto, me dijo, oye Javier, la universidad tiene que estar en el concurso porque estos niños que están ahí son nuestros alumnos del día de mañana y deben de conocer la universidad, deben de ir familiarizándose, deben de saber que aquí estamos para ofrecer los servicios de formación que necesiten. Y entonces la UJI ha entrado de lleno también con nosotros. Tiene mucha coherencia lo que dices, al fin y al cabo se trata de crear esas sinergias entre tantos entes que para hacer, de verdad, Castellón lo que decías antes que está lleno de secretos por descubrir, pues a ver si lo valorizamos, que tú y yo siempre lo hemos hablado, que hay que revalorizar mucho esta provincia. Exacto. Siempre pasa eso, que lo que tienes en casa es lo que menos valor le ofreces. Pero hemos de empezar a cambiar también en ese sentido y hemos de empezar a valorar lo que tenemos en casa. Castellón es una de las provincias que cuando viene gente de fuera se sorprende y te dice, oye, qué provincia tan rica, qué provincia tan bonita que tenéis, porque nos hemos ido a bañarnos, por ejemplo, a Peñíscola y en media hora, tres cuartos de hora, estábamos comiendo en Morella, en una zona fantástica de interior, todo de montaña, claro, somos la segunda provincia más montañosa de España, tenemos unos 130 y pico kilómetros de costa, tenemos muy buenos restaurantes, muy buenos hoteles, pues cualquier persona que seamos de Castellón podemos acercarnos un fin de semana a un restaurante, conocer una de las poblaciones, de las muchas y bonitas poblaciones que tenemos, o pasar una noche, un fin de semana, familiar, con esas casas rurales tan bonitas que tenemos en el interior. Y que sí, además el concurso puede ser un camino, ¿no?, para que mucha gente conozca esa gastronomía que tenemos. Vamos, realmente la base del concurso está muy, yo creo que está muy bien planteada, estamos ya en la segunda edición y es mañana y en realidad estáis ultimando detalles para que salga todo perfecto, pero ¿a qué aspiras, a qué te gustaría que se convirtiera en el concurso provincial de Cocina Familiar? ¿Cuál sería tu deseo? Vale, mi deseo es la finalidad sobre todo de que la gente conozca los productos de Castellón y le dé ese valor, porque hemos de tener en cuenta que el despoblamiento del interior de la provincia de Castellón, eso es un hecho que no hace falta descubrir, está ahí. Sin embargo, muchos de estos productos están en el interior. Es darle ese valor porque esas empresas también puedan crecer y puedan hacer que en esas poblaciones que hoy poco a poco se van, pues que vuelvan a tener ese valor añadido con la creación de estas empresas que pueda dar empleo a gente nueva de aquí. Y después el otro punto importante es, pues que hoy desgraciadamente el estrés y el trabajo y los estudios y los niños no tienen tiempo para nada, oye, pues convertir la gastronomía en ese centro de tertulia en el que podamos amasar el pan, de que sepamos las cosas de dónde salen y luego que haya una reunión familiar y se convierta en eso, en esa relación en casa y entre la familia. Nosotros el premio no queremos que vaya más allá, no queremos hacerlo ni el concurso que no sea ni regional ni nacional, no, 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 sino lo queremos localizar en Castellón, que creo que eso puede ser un atractivo importante y que todos los niños, pues, conozcan o puedan participar en el concurso y sobre todo, pues, que esos valores que son muy importantes, pues, que se les puedan inculcar a eso. Bueno, a mí me ha parecido una iniciativa fantástica, ya te digo, la conocí de primera mano en la primera edición, allí estaré mañana apoyándose y, bueno, me parece fantástico. En casa, ya lo saben, si no conocían este concurso ya han visto los valores y, bueno, y a las seis personitas que mañana tienen el concurso les vamos a desear mucha suerte, ¿no? Eso es. Para que disfruten, ya no que gane el mejor, porque seguro que los platos van a estar riquísimos, que lo disfruten, que no se pongan nerviosos y que, bueno, que sean los próximos embajadores, ¿no?, de la cocina de Castellón y de los productos de Castellón, ¿te parece? Así es, mira, de hecho, la niña que ganó el año pasado, que fue una chica, una niña, una niña de Benicarló, estas fiestas pasadas de la alcachofa en Benicarló, me llamaron desde el ayuntamiento y me dijeron oye Javier, podéis venir y hacer un subcooking con la niña que ganó el concurso y allí estábamos, yo estaba a Canal Cocina y allí estábamos nosotros y la niña guisando el producto y además dice, oye, porque además era una niña con las notas funcionaba muy bien, hacía extraescolar, tocaba también un instrumento, la niña era un encanto, pero dice, oye, a mí esto de la gastronomía me ha hecho dudar, dice, porque en principio quería estudiar unas cosas, pero bueno, dice, a lo mejor, no me importaría hacerme cocinera, que no sabes nunca dónde vas a ir. En cualquier cosa, persona amará la cocina para siempre, aunque la elija como profesión o no, ya la querrá, ¿no?, y ya la querrá y ya defenderá. Además, si trabajas en cocina, valoras los productos de cercanía, los productos kilómetros cero, los productos del mercado central, los productos de Tulonja, los productos de interior de nuestra provincia, o sea, porque conoces la calidad de los productos. Cierto, bueno, mi enhorabuena, que vaya fantástico y cuando tengas algún proyecto de este tipo, vienes y nos lo cuentas, ¿eh, Javier? Muy bien, pues muchas gracias y te espero mañana allí. Allí estaremos. Y bueno, a ustedes, nosotros hacemos un poquito una pausa para publicidad y continuamos aquí en Plaza Machor. Para aquellos que supieron encontrar otro motivo en su vida, para quienes piensan que llegaron tarde y no tienen tiempo de ser ellos mismos. Para todos ellos y por mí, abro el telón a lo que nunca debe quedarse solamente en deseo. En el escenario de la vida, sea comedia o drama, todos somos alguna vez protagonistas y espectadores. Si el guión lo escribimos nosotros, que no falte quien lo pueda contar. Esta es la dedicatoria y el comienzo del libro, Comienzos, y por eso se llama así, del escritor Juan Gaspar Nebot, Junhe para los amigos. Buena vesprada, Junhe. Buena vesprada. Cuando me va a arribar el libro, realmente la dedicatoria me va a parecer fascinante. ¿Cómo te vas a imaginar esta dedicatoria? ¿Qué volías contar? Lo que sentía. Es lo que creo que transmitir que una persona con el riesgo se sienta también protagonista, porque no quería hacer una dedicación, pero al menos en eso, en otras cosas que tengo en marcha, ya haré dedicatorios más personalistas. Entonces, lo que quería era que fuera una cosa muy ambigua, pero que se sintiera, se identificara con la persona que lo lee. Si lo he logrado contigo, ya es un éxito para mí, porque tú eres escritora. Bueno, bueno. Bueno, además de muchas cosas. S'agraeix, Junhe. Pero tú, avui, eres el protagonista. Y yo, claro, te conec, pero desde la banda de la teua profesión, que siempre has sido vinculada a los espectacles, a la música, y ahora, en una otra parte de la vida, que no diremos la de la de la de la de la vida, porque eso a mí no m'agrada, pero en una otra parte, ahora estás volcada en la literatura. ¿Eso te va a agradar desde chico? O sea, tú tenías una inclinación ya por las letras? Sí, a mí siempre m'ha agradat molt la poesía y la literatura, y la poesía, sobre todo. Y ya, de muy jovener, a los tres años, ya voy a hacer la primera canción, que sería El pájaro canta, que es una cosa muy simpática, porque cuando la he vuelto a leer, entonces ya habla incluso de lo que es ya, incluso un abuso de una persona mayor, o una chiqueta. Entonces ya, bueno, pero no entrar mucho en el tema. A mí siempre m'ha agradat mucho escribir y leer. Lo que pasa es que va a tener que hacer un giro en la mea vida, en el tema de la música, porque la música es muy absorbente, el mundo de los espectáculos es muy absorbente, y tú lo tienes en casa, y tú lo tienes muy profet, don José Manuel Mir, gran amico y gran músico, del teu pare. Y entonces, claro, te obtenía como una caixa de Pandora, ahí aguardando hasta que ya ha acabado en lo que es la profesión. Bueno, también te tengo que decir que muchas canciones de las que yo cantaba y grababa eran canciones meues, pero otras que bueno, el mundo de la canción... Bueno, la música ya es poesía. Sí, efectivamente. Pero, claro, una buena música, cuando digo una buena música, puedo decir una música muy senzilla, muy simple, de tres acordes, tónica, dominante y subdominante, pero la letra es el mensaje. Entonces, claro, el fundir una buena lletra amb una buena poesía, ahí tenemos el caso, per exemple, de molts cantautors que además de tener canciones propias, han cantado a grandes poetas. Sí. No hace falta que tenga un nombre que estén muy propiosos de sí. Y entonces, claro, yo siempre he estado vinculado. Lo que pasa es que cuando me voy a sumizar a escribir ya en serio, me voy a dar cuenta que tenía mucho que aprender, que tenía que hacer lo que es la narrativa, lo que bueno... Es una profesión, ¿eh? Claro, es una gran profesión. Pero es apasionante, ¿no? Y entonces estoy totalmente integrado en ese mundo. Yo soy un aprendiz, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, comienzos. Primer llibre. ¿Se va a presentar a l'estiu, ¿no? De l'any pasado, y ahora estás de promoción. Sí, claro, la parte del tema de la promoción. ¿Y qué tal? ¿Cómo rep la gente que ya ha llegado el libro? Yo todo no me lo he llegado, ya te lo digo sinceramente, pero sí que una parte, el suficiente para conocer una serie de personajes que ahora hablaremos de ellos, ¿no? Pero a ver, la gente que se lo ha llegado, ¿qué te cuenta? Sí. Pues antes ha visto que estaves subratllant algo, ¿no? Sí. Les dos coses, ja que tindré en compte que jo soc un principiant en el món de la literatura, en el món d'escriu, i entonces sé que me falta molt. També algú me diu, una correctora me va dir l'altre dia, diu, diu, Clara Hilario, diu, no parece que sea tu primer libro, pero los personajes son muy profundos, claro, pero eso ve también de la vida del món de la música. Claro. Perquè vas con la escena moltísima gent, ¿no? Els tipos están molt marcats, jo també estic d'acord en esta apreciació. Sí. I a la teua pregunta, a veure si puc contestar-te molt brevament. Lo que sí que m'arriba de persones, d'amics, coneguts, i persones que ni eren amics ni són coneguts, sinó que han sigut com un client, com si diguien, per dir algo, m'han escrit i han pres nota de lo que tu, i m'han encontrat en que prenen nota de certes frases perquè n'hi ha moltes reflexions, no? Entonces, lo que ha vist en tu ho ha presenciat en molts que se prenen nota i esta frase, això és per tornar a dir, i n'hi ha una frase que la tinc també molt aguardaeta d'un compañero que vas conèixer en Montcófar, en la fila del llibre, que diu, Juan, me va a fer una... molt bonico, però a mi no vull que me diguin coses molt boniques, vull que me peguen caña que jo tinc que prendre. Diu, entre altres coses, diu, mi sinceritat, perquè a ell també li agrada estar bé cantant, és músic també, i diu, ten en compte, vull a dir-te la veritat, que tu libro, més libro que novela, no serà per a qualsevol lector, han de tenir un sentit de l'amor, de tal, 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 i llavors m'han d'acord que efectivament, llavors jo el que necessito és que la gent que em digui, encara que al principi sigui una miqueta complicat el tema, però que em diguin que m'ha fet pensar, això és el que més m'interessa, i que els personatges són molt, són rics en vivències. Jo t'he de dir que el que sí que he vist al llarg de lo que he llegit és que està carregat de sensibilitat, n'hi ha molt d'amor, així, i no amor m'he referint a una trama amorosa. No, no, és que el protagonista és un romàntic, és un múnic, ahí el autor no podia quedarse en la presidenta. A veure, contem una miqueta per a casa, n'hi ha un protagonista i després n'hi ha una sèrie de personatges importants, no? Està la tia Lolita, està el tío Aleix, està la vinya, està Michel, contem una miqueta a veure com has fet aquesta trama de personatges. Si vols que et digui la veritat, això en principi era un relato curter, era tipus un cuento, com això que estàvem parlant abans. I vaig veure que els mateixos personatges, supon que això es passarà a molta gent, no és una cosa especial, els mateixos protagonistes que anava creant, sobre la marxa, tenien vida pròpia. I veuràs, ara no vaig a dir res de la tia Lolita, la tia Lolita és una gran sorpresa, el que te trobaràs de la tia Lolita, i aquests personatges tenien vida pròpia, i a mi em diuen, encara que això sona una miqueta de fantasia, però tots els meus poetes ja aprenent, tots els músics, tots tenim alguna cosa d'aquest romanticisme. Clar, tens que transmetir als teus personatges els teus sentiments o el que tu has vist, el que coneixes, o el que t'han contat, no, perquè a vegades el que t'ha contat es pot transversar. Un t'ha de parlar de lo que coneix, de lo que ha viscut o de lo que ha presenciat. I entonces cada personatge ha tratat de donar-li una riqueza de lo que, per exemple, si has conegut al director de la Caixa Rural, a Sier, que és un vasco, veuràs que té la personalitat del vasco. No sé si és res. O el cura o el del pàrroco o del poble, una persona major. Clar, jo el que tratava era que cada personatge per de si mateixa fos suficient per ser atractiu. A vegades m'ha complicat una miqueta massa, eh? Ai, és que, clar, és que l'escriptura i a més quan hi ha, que és un rat molt coral, no, on hi ha molts personatges, clar, després és complicat, no, com se va fer. Clar, després és molt difícil buscar-li... Sí. Però crec que això sí que ho ha pogut aconseguir. Però, clar, per això tens que acabar de... l'última paraula la té el lector, no? Sí. I què tal l'experiència d'escriure? Quan vas acabar la novel·la i lliure i ja ho tenies a la mà, te vas quedar satisfeix? Has dit, pues, això és lo que volia o esta historia t'ha fet escriure o pensar moltes més? Perquè a voltes passa això, eh? Que quan acabes no és el punt i final, no. És... La contestació és molt breu. És lo que acabes de dir. Sí. En la segon part, lo que acabes de dir. Sí. Perquè quan estava acabant-la, claro, jo estic parlant en la propietat de que sé lo que passa, però quan acabaràs mos tornaré a veure i... No, per l'entrevista, no ho dic per això. I igual me fas una pregunta. Pot haver-hi una segon part? Perquè lo que diu comienzos és per això, no? Perquè... I per això hi ha frases que en la vida diuen que... Diu, recordar és volver a revivir. Vale? Este personatge està fart de recordar. Sí, això és veritat. Perquè recordos, per això diu un poc en la sinopsis, recordos de sa mare, de sa tia, de sa abuelo, de son pare que no sap qui és, del coneix, d'altres. Això recordos no el deixen viure d'ell. T'ha de trencar en moltes coses. Per això en la dedicatòria un poc, hi ha persones que els costa molt de ser ells mateixos. Perquè les circumstàncies a vegades t'absorbeixen, te dominen. El resultat final és que crec que aquesta obra no està acabada. Ara, portam-ho a això de les trilogies. T'ho dic perquè si penses una segona part allarga una miqueta i fas la trilogia que ara és el que està de moda. Sí, està de moda ja, però no ho sé. És que porto dos altres coses a la vegada també i tinc que, clar, me tinc que dosificar. Sí, te volia preguntar perquè sé que estàs també pràcticament en capilla ja de Confessions en la madrugada que es publicarà al mes de maig, suposo que s'hi va tot bé. Sí, demàig farem la presentació. I ahí no té res sabor en una narració d'aquest tipus, si no és molt més poètic, podíem dir-ne? És molt intimista també. Per això serien Confessions en la madrugada, no? I per això la... Tens tu la dedicatòria... Bueno, un poc la dedicatòria és que... Clar, jo sempre parlo baix la perspectiva de lo que jo senc. De lo que jo senc. Jo crec que moltes persones tenim... N'hi ha moments en què necessiten parlar en algú. Correcte? Moltes persones. I més, sempre el condicionament de que si una persona és més sensible, és ixa part romàntica que no se pot evitar, doncs no tens... Necessites parlar. Quan no tens a qui t'escolté, t'escriuré. Sí. No? Sí, 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 és veritat. És el millor al·licient que n'hi ha, no? Efectivament. I ahí és on te confesses de vegades els teus sentiments. Què valga la contradicció? Què, potser, no els podries dir cara a cara a la persona? O sigui, ixa persona que no tens que necessites per contar-li, resulta que quan escrius els sentiments o el que sents, si estiguera davant no li diries igual. Ai, sí, segur. Per això n'hi ha un corteix, n'hi ha... Perdona, dime, dime. Sí, no, que també m'estaves dient no se pot contar o a voltes tal. Clar, jo només te vaig a demanar que m'ho llegis que és a mi, sinó com estem a la televisió que a més a més te veig moltíssima gent. Jo vull que me recites alguns d'ells perquè jo he llegit alguns abans i són meravellosos. Escolta, tu és... Bueno, són curts. Sí, el de les sabates, per favor, el de les sabates és que me pareix fascinant. Clar, aquest llibre són relatos curts i... Són molt curtets. Sí, i hi ha uns cuentos que també n'hi ha, el que t'ha contat el gosset, en fi, no n'hem a descobrir res, no? N'hi ha si... El que tu obligues i el de les sabates segur sí o sí. Sí, el de les sabates segur i un altre que és... Clar, tots estos curts, normalmente són difícils de recitar perquè no se capten, perquè se tenen que les dir el de les sabates. Ell pensa, bueno, confesions de la madrugada, no, no vull ser duell de nada, pues ni siquera mi vida és mía, me la prestaron por un temps i dia a dia la estic vivint. Ella li pregunta, ¿por qué me escribes esos cortos? És de lo que estic parlant, no? No fa falta extenderme demasiado si con pocas palabras nos entendemos. Lo seguí escribiendo y nunca más, me preguntó. Y ara el de les sabates escribís tú, ¿no? Ay, sí, sí. A ver si la chen está de acuerdo en mí en que es muy... Este té, y ahora algún, es que té, también, te doy una doble intención. Cariño, por fin encontré en ti la horma de mi zapato. Cuánto me alegro, pero no olvides que también me gusta andar descalza. Ese es morbo, Ese es morbo, June. Y esta serie de comentarios intimistas estarán compilados aleshores en una publicación, que es la de Confesiones. O sea, la idea es esferlo así, ¿no? Este era molt més narrativo y este es para leer, pues, ahora un trocet, ahora un tal, ahora retornar a leer, ¿no? Exacte, sí. Claro, este llibre la intención es que de cuando en cuando un que la agarre y que llegiga algún poema para que también se sienta identificado. Bueno, después también como una especie de cuentos, también le hago un homenaje a la Seba, en el permiso, con su permiso, claro, al autor, don Miguel, con su permiso, y con su benevolencia, Joan Manuel, don la intención, el que va a hacer la versión cerrada y el de la poema, y le hago un poema a la Seba, pero, sí, pero claro, entonces, le busque el sentido contrario, la relación que hay en las personas en la Seba, desvestint-la, sí, muy bien, como a las personas, que costa, que puedes plorar, sí, 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 es una metáfora, es un símil perfecte, y entonces, y que muchas personas son como la Seba, que nos hay que desvestir muy poco a poco y muy de cariño para demostrar como somos, ¿no? Tenéis una otra idea para acabar. eso también, que nos doña tanto del darrer. Porque también hay de humor, no todo eso en tanto. Ah, bueno, pues acabemos de que tú. Hay cuentos que son más tristes, pero hay un que es más de, bueno, una chispeta, la noche se vistió de madrugada, quiero más, amor, más, como tú sabes hacérmelo. Le va a hacer una cafetera y se la van a acabar y va a tener que hacerle una otra. Eso está bien, eso está bien, así también acabemos de humor. Para trencar, para que no siga tal. Pues la gente que sepa que eso será para más, pero mientras tanto, si volen leer lo que está en junio, pues comienzos, comienzos, que no, que paréis, que será efectivamente una declaración de intenciones, no más el comenzamiento de probablemente una continuación, sino en esta historia en otras historias, seguro que sí. cuando acabe todo lo que porto entre manos, porque también tengo una otra novela en marcha también, que es una... Son tres noveles en una, son tres noveles, porque la primera novela, si es que te lo puc, si tenemos tiempo, edito, es muy corto, es muy corto, es una novela, claro, como yo he arribado una miqueta tarde a este mundillo, pues me he de dar mucha pressa. Es que es muy bien, es que corre, es que corre. Es que hay mucha alegría. Pues diga así. Es que hay mucha marxa al cuerpo, ¿no? Que dios, y entonces resulta que dios, a parte de estos relatos cortés, que también es una cosa prou original. Bueno, relatos, de eso n'hi ha molts, pero ello, fiquen el humor, lo sentimental, lo intimiste, junto a una serie de cuentos y historietes, ¿no? Para entretener el lector, para que no siga tan profundo, ¿no? Y entonces yo digo, y así, como tenía muchas cosas escritas en un borrador, digo, esta novela, como la primera de novelos es muy profunda y al principio es una miqueta y yo digo, voy a hacer una que se convendrá de tres. La primera novela dura dos pàgines y avant. Ah, muy bien. Porque a la chica le pasa una cosa y se queda, y está fuera de juego, ¿no? Después parla de un otro personaje y de un otro personaje que aparece también en Cuba. Uy, más claro, no me contesto, no me contesto porque si no, porque tienes que tornar a contar las cosas. Y después que se juntan en las tres, cuando acabo eso, ya me plantejaré si faig la segunda parte de... porque cuando acabas de leer el comienzo ya verás y se pregunta te la farás. Eso no es una jubilación, eso es una segunda vida para tú. Yo te agradezco de veridad que estás así a la televisión de Castelló, que tengas molt de éxito en comienzos y que pronto, pronto, podamos ver estos reláctes intimistas y muchas cosas más. Gracias por venir. Lo importante es no parar, estar siempre activo. Y el que te agradezco ha sido de reencontrarnos al cap de también de unos cuantos años, porque yo te conozco a tú y eres muy chico y te voy a conocer. Uy, eso no lo contaremos, no lo contaremos ahora a la tele. Bueno, eres una amiguita más joveneta que ahora. Es veridad, te lo agradezco. Muchas gracias por dedicar estos minutos en mí. Un placer. Un placer. Y nosotros continuamos así, al programa Plaza Major, a Televisión de Castelló, Mediterráneo. Hablamos del yoga. El yoga quiere decir unión, unión del cuerpo, unión de la mente y unión del espíritu, de las emociones. El yoga es una disciplina que busca el autoconocimiento, busca el reconocimiento interno, busca el vivir con bienestar, el respirar. No es un deporte, no es una competición, no tiene nada que ver con todo eso, es un aprendizaje, es como una búsqueda. Esto es lo que entiendo por el yoga. Existen muchos tipos de yoga y muchas escuelas. Cada escuela trabaja un poco una parte de esa búsqueda. Hay algunas más físicas, otras más espirituales, otras más de entrega. Tendríamos el jata, tendríamos el astanga, tendríamos el yengar, yoga, y también tenemos el kundalini yoga. El kundalini yoga me gusta porque es un yoga que tiene asanas, que tiene ejercicios, tiene mucha creatividad, es muy musical porque tiene mantras y resultan unas clases como muy originales. A la vez que mueves el cuerpo, a la vez que mueves los chakras y a la vez que practicas todo lo que viene siendo salud física, elasticidad, estiramientos, posturas y desbloquear el cuerpo. También se le llama el yoga de la conciencia. ¿Por qué el yoga de la conciencia? Porque te digamos que te introduce como en una emoción, una emoción de abrir tu corazón y de sentir mucho bienestar a la altura del pecho y a la altura de tus emociones. En casi todas las clases de kundalini se hacen unos calentamientos que a mí me gustan mucho, son unos calentamientos de la espalda y también de la columna. Vamos a practicarlos un poquito para que veáis un poco cómo funciona un calentamiento kundalini. Desde esta postura en la que estamos colocamos los hombros hacia atrás, nos colocamos con la espalda recta, respira largo y profundo, inhala, abre tu pecho, estira tu espalda, lleva tus manos hacia las rodillas y vas balanceando tu columna de delante a atrás, inhalando y exhalando, balanceando la pelvis, inhalando y exhalando, sentiendo la apertura del pecho cuando vas hacia adelante, flexibilizando la columna, la columna es una parte del cuerpo que siempre tenemos que tener muy flexible. bien, inhala, largo y profundo, retienes el aire, creces desde tu coronilla hacia arriba, estiras tu espalda, reteniendo el aire, exhalas, seguidamente vamos a llevar las manos hacia los hombros, llevas los codos arriba a la altura de los hombros, llevas la espalda recta, giras hacia la izquierda, inhalas, giras hacia la derecha, exhalas, inhalando y exhalando, manteniendo tu espalda recta, trabajando desde una conciencia puesta en el cuerpo, abre tu pecho, estira tus hombros hacia atrás, inhala, al exhalar, vamos bajando los codos, vamos bajando los brazos, respirando largo y profundo, es importante tener mucha presencia durante los ejercicios y no irnos con la mente hacia otro lugar, hacia otro espacio, es estar siempre dentro de ti, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu pecho, sintiendo tus hombros. Hasta aquí el consejo de esta semana, nos vemos la semana que viene. ¿Qué hacemos siempre al final de Plaza Machor? Un poquito de agenda, porque si no mañana por la tarde ¿qué vais a hacer después de ver Plaza Machor aquí en Televisión de Castellón Mediterráneo? Bueno, pues seguro que alguna actividad cultural. Propuestas, mirad, mañana a las 4 de la tarde en el Spa Cultural Overt, en ECO, en la Plaza de las Aulas, seguimos con el encuentro en DEI, este encuentro nacional de editores independientes que tenemos a las 4, empieza una sesión, a las 6 y media tenemos a Raúl Herrero, Sara Arculano y Luis Sánchez y a las 7 y media a Sergio Escobar. Bueno, si tenéis interés, realmente es un foro importante para conocer que se cuece en el mundo editorial y en las editoriales independientes que tienen muchas cosas que contar. Si no, también a las 5 de la tarde en el planetorio podemos hacer un encuentro de ciencia en familia. En esta ocasión podemos saber un poquito más de volcanes y terremotos. ¿Cómo afecta a nuestro planeta? ¿Lo sabéis? Bueno, pues es importante que también los peques de la casa, los más pequeños, lo conozcan, así que nos podemos acercar hasta el planetario. Si no, a las 7 de la tarde la librería Argot propone a Salvador Bayona que presente su último trabajo, una novela negra titulada Un hombre de mano. Y si no, a las 7 de la tarde, en este caso, en la librería Babel, una lectura comentada del Quijote, que sabéis que es un encuentro que están desarrollando desde hace ya algunas semanas y está funcionando muy bien y es una manera de aproximarnos a esta obra colocal del Quijote de Miguel de Cervantes. Y si no, a las 7 y media, en El menador, pues cine. En este caso, ¿qué pili vamos a ver? Los limoneros. Los limoneros cuenta una historia, bueno, pues la verdad, de cruce, ¿no? Muy interesante. Hay una mujer, una viuda, que tiene un huerto con limoneros y justo lo tiene en el linde, en la frontera entre Palestina e Israel, ¿no? En la frontera palestino-israelí. Y hay un conflicto de intereses importantísimo, quieren destruir esos limoneros para que se mantenga la frontera, ella se niega, lucha por sus limoneros, de ahí el título de la película y, bueno, sobre todo, el trasfondo detrás de un conflicto, ¿no? Anquilosado durante tantas décadas. Y, bueno, y si no, a las ocho de la tarde en el Teatro de Raval podemos acudir a ver una obra de teatro, en este caso, a beneficio de la Asociación Española del Síndrome de Red, que es una enfermedad que de aquí a aquí hemos hablado, que afecta sobre todo a niñas y, bueno, y además es que se desarrollan distintas actividades a nivel estatal para recaudar fondos porque son lo que mal llamamos enfermedades raras que se destinan poco dinero a la investigación y tiene que ser con iniciativas como esta por las que visibilicemos y, sobre todo, destinemos nuestro dinerito a la investigación. La obra es lo que deja el fin cuando se poda, perdón, lo que deja el ficus cuando se poda. Yo creo que la obra es un pretexto, la obra es lo de menos, se trata de ayudar a la Asociación Española contra el Síndrome de Red. Así que, bueno, ya habéis visto que para ser jueves es una agenda bastante importante. Recordad que todavía los peques no tienen cole, con lo cual muchas de estas actividades las podemos hacer en familia. Y si no, en familia también podéis ver Plaza Machor, cuando mañana aquí a las 4 de la tarde, puntuales en Televisión de Castellón, Mediterráneo. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!